Bueno, los átomos están formados por, para empezar... ¿No sabes por qué están formados los átomos? Sí, no. Hay cosas más pequeñas. Protones, neutrones y electrones. Y luego está la picha de alguno que de conozco, que es más pequeño todavía. ¿Vale? Los protones y los neutrones tienen una masa parecida. ¿Vale? Y la única diferencia es que los protones tienen carga positiva. Y los electrones son muy pequeñitos y tienen carga negativa. Pero tienen la misma carga, es que no me cabe, que un protón. ¿Vale? Tabla periódica. ¿Tienes tabla, no? Venga ya, trapa acá. Bueno, pues si te fijas en la tabla hay dos números, ¿vale? El más chico, el de la izquierda, es el número atómico. Por ejemplo, el número de protones que tiene el núcleo. ¿Vale? Bueno, están los protones y los neutrones, están en el núcleo. ¿Vale? Luego están los electrones alrededor. ¿Ok? Y A es el número más chico, que es el número de protones más el número de neutrones. Y luego, en un átomo neutro, si el átomo es neutro, tiene igual de carga positiva que negativa. Si el átomo es neutro, el número de protones es igual al número de electrones. ¿Vale? Entonces, en Z es P, número de protones, número atómico. A, que es el número más chico, es protones más neutrones. Y si el átomo es neutro, por ahora, P es igual que E. Entonces, primer ejercicio de OIE. Aquí te dan, por ejemplo, esto. Siempre se suele poner símbolo, el número atómico, el número más chico. Pues a ti te ponen esto, por ejemplo. Entonces, te pongo una tabla, te pongo el número atómico, el número más chico. Y tú me tienes que calcular PN. PN, lo veo, ¿no? PN, protones, neutrones, electrones. Entonces, el número atómico es 13. El número más chico es 27. Y ahora, ¿cuántos protones tiene? ¿Te has visto la hoja de cálculo alguna vez? El Excel. Pues se te hace cuenta. Este número es igual que este. ¿Vale? Siempre, el número atómico es el número de protones. El número de neutrones, si este es el número de protones más neutrones. Vamos a ver. Si tiene 27... ¿Qué puede tener? ¿27 qué? Si tiene 27... Tú tienes perro y gato. Tienes 27 entre perro y gato. Y tienes 13 perro. ¿Cuántos gatos tiene? Claro. Pues entonces, tiene 27 entre protones y neutrones. Y si tienes 13 protones, neutrones, ¿cuánto tiene? Y el electrón te ha dicho que es el mismo número que el de protones. Este, aquí. ¿Vale? Fácil, ¿no? ¿O no? Es que la química es muy difícil. Es que van a suspender. ¿Sabéis que no hay que ir Jiménez o no? Pues su átomo preferido es el carbono. Que el carbono tiene número atómico 6, número más y que 12. ¿Vale? Entonces, ¿cuántos protones tiene? Neutrones. Y electrones. ¿Vale? ¿Qué número es este? Ahí está. Pues el número favorito de Iker Jiménez. Nosotros estamos hechos mayormente de carbono. O sea, que nosotros somos demonios. Son lo que hay. ¿Eso te parece tan difícil? Esto es lo que a ti te... Pues así es todo.